Vamos con una de las personas que fue la verdadera revelación del cine en aquel momento. Por lo menos yo como espectadora lo recuerdo, era adolescente, pero no voy a olvidar nunca el rostro de aquella mujer Adela Alegra, que después en varios trabajos, los documentales hechos por Carlitos Barba y otros documentales, Manuel Jorge también, está recogido la manera en que logró meterla en cintura Humberto Solás. Y aquí está contado porque luego hicieron Miel Parochún, que fue un homenaje a aquel personaje y a aquella imagen icónica que para siempre se convirtió como en un espejo del cine cubano. Él me dijo que tenía una sorpresa, y él tenía una sorpresa para mí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando me visten, digo, Humberto, pero esto es Lucía. Dice, esa era la sorpresa. Porque esto es un homenaje a Lucía. Esto es un homenaje por tu trabajo en Lucía y quiero para que se prenda bien en la memoria de todos nosotros. Sin duda, esa es una imagen de esas que quedan para la historia del cine cubano. Es una imagen hermosísima y yo pienso que ese rostro de Adela es inolvidable. Es inolvidable y ha hecho historia. Yo creo que hay un momento que fue determinante para entender hasta dónde Adela Legras había trascendido en esta dirección. Y es cuando en los años 80 se hace el libro, el cine cubano, la versión francesa que lanza el George Pompidou, es un libro de Paranagua, y había un momento fundamental que era el de escoger la portada del libro. Y cuál es la decisión de Paranagua, utilizar esa foto de Adela con el sombrero y la toalla. Eso de alguna manera me parece que ha perdurado en el tiempo. Adela es de alguna manera en ese momento el resumen del cine cubano. Es el resumen del cine cubano y la nación cubana fundida en un fotograma. Hay un antes y un después de ese rostro. Y ese rostro tan expresivo, nada más de ponerse delante de la cámara, yo pienso que cambió totalmente el rostro de la mujer cubana dentro del cine cubano. Es un ícono del cine cubano. Era un rostro que le hacía mucha falta al cine cubano. Adela es como Ana de Ñani en el cine italiano y en el realismo. Es fabulosa. Adela es de esa. Adela es el leccionismo mismo, pero llevaba una estética a un nivel muy alto, muy original, muy propio.